Recuerda que es viernes, así que si planeas tomar un poco de más, puede que Facebook te ayude a no hacer ninguna tontería. Bienvenidos a Enter al Día. La compañía de Mark Zuckerberg se encuentra trabajando en una solución para que las personas no publiquen cosas tontas o ridículas cuando están bebiendo. La nueva tecnología de Facebook se basa en tecnología artificial y varias mentes brillantes de Internet están trabajando en ese software para que sea capaz de determinar si sus publicaciones se están haciendo en un estado de embriaguez o no y le advierte el usuario que está a punto de subir una foto vergonzosa. Y alternativas para este fin de semana y para todo el mundo, si no quiere salir a tomarse unos tragos, puede quedarse en casa jugando algo de Advance Warfare. Valve le dará a los fanáticos de los shooters Call of Duty Advance Warfare de forma gratuita, aunque solamente será el modo multijugador y únicamente estará activo durante el fin de semana. Puede que algunos quieran jugar la campaña, pero realmente todo el mundo quiere conectarse a las batallas multijugador. Y si después de los tragos y los videojuegos no está convencido de qué hacer durante este fin de semana, puede ver la nueva producción de Netflix, Marco Polo. Esta producción original comienza su aventura el día de hoy, viernes. Marco Polo es la nueva serie original de Netflix adaptada del libro Las Maravillas del Mundo, que relata las aventuras del comerciante durante la época del Imperio Mongol y la apertura del camino de la seda con Europa. Es una serie que en principio muestra un interesante desarrollo de personaje, un montón de acción y una gran dirección de arte. Así que ya no tienen excusas, estos son un montón de planes para hacer este viernes. Y recuerden que estas fueron las noticias tecnológicas del día de hoy. Pueden seguirnos en YouTube, en Facebook y en Twitter y por supuesto ver todo lo que ponemos en entel.co. Hasta pronto.